por el octavo aniversario si, ya se que día es hoy ya se que me tardé un mes en darme cuenta pero es que vi esa imagen y directamente no me puse a pensar que es lo que decía así que busque la traducción y esto es lo que dijo cada una lo que escribió cada una de los integrantes de Aqua sobre el octavo aniversario de su franquicia de la franquicia de su grupo Aquades Kinchan, seiyu de Hanamaru dice gracias por apoyarnos siempre con el cariño de todos hemos llegado tan lejos sigamos divirtiéndonos juntos Aikian, la seiyu de Yoshiko gracias a ti hemos llegado a nuestro octavo aniversario estoy llena de gratitud aquí está el futuro con nuestros queridos fanáticos para siempre Furirin, seiyu de Ruby los días que pasamos corriendo junto a ti nuestro décimo aniversario brilla como piedras preciosas sigamos haciendo realidad todo tipo de sueños ¿entendés? piedra preciosa, Ruby ¿no? bueno Dikiako, seiyu de Riko a los miembros que han estado a mi lado a todos los que nos apoyaron muchas gracias estos ocho años han sido milagro tras milagro ¿qué paisaje nos esperará desde aquí? no importa cuándo espero que te diviertas con nosotros Aqua para siempre Anchan, la seiyu de Chika dice octavo aniversario ¡Woo! gracias por todo hasta ahora Shukashu, la seiyu de Watanameyo muchas gracias por estar siempre ahí seguiremos adelante espero que te quedes con nosotras Suwaba, seiyu de Kanan felicidades y gracias gracias por todo su apoyo hasta ahora de ahora en adelante también estaremos a tu cuidado Ainiya, seiyu de Mari gracias corazón sigamos pasando mucho tiempo juntos Arisha, seiyu de Daya gracias a todos ustedes Aqua ha podido seguir funcionando hasta ahora muchas gracias por apoyarnos siempre estás listo para ir aún más lejos ¿verdad? sigámonos divirtiéndonos humildemente dejo mi mensaje a Aqua no lo van a escuchar no van a ver este video capaz que ni siquiera les aparezca en el feed pero muchísimas gracias por estos ocho años no estuve tanto tiempo pero créanme que voy a estar de ahora en adelante siempre con ustedes Shenzu Kushi Shinya, su cara qué hermoso qué hermoso mensaje ojalá sí me desearan feliz cumpleaños en algún momento no es laura yo sé la misma no es la misma no es la misma no es la misma y la misma nos vemos en el momento ojalá sí pero no es la misma